La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 1.000 MDP en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mediante las auditorías realizadas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, se documentan múltiples irregularidades en la construcción de este magno proyecto del sexenio de Enrique Peña Nieto. De los 1.831.000 pesos, 389.670.000 pesos corresponden a dinero que no se ha aclarado por la construcción de una barda. En la Auditoría 354D de la Cuenta Pública de 2016, se detectaron 267.816.000 pesos por aclarar derivados de irregularidades en la realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunado a esto, falta por aclarar también de la Auditoría 365 de 205.731.000 pesos derivado de transporte y acarreo de sedimentos. Enrique Peña Nieto.